quería aclarar sobre el captcha como les había dicho es un rumor que está circulando en twitter donde tendríamos que resolver un captcha para obtener un artículo limitado esto aún no ha sido anunciado oficialmente por roblox mientras que ellos no digan nada no hay por qué preocuparse cuando haya un anuncio oficial de roblox les estaré avisando por el momento como les dije roblox no se ha pronunciado sobre el tema mañana será el último día para conseguir el pez globo también tiene efectos link lo estaré dejando en el comentario fijado a pesar del fin de las ventas de rostro de hombre y rostro mujer aún puedes tenerlos comprando sus respectivos packs link lo dejaré en el comentario por si aún no lo tienes mañana estará gratis este peluche con más de 7.000 copias por el momento se desconoce hora y link más información el creador lo dará el día de mañana nueva meta del creador para que este artículo sea gratis roblox parece estar probando un nuevo conjunto de avatares predeterminados al crear una nueva cuenta equipado con soporte para ropa en capas y cabezas dinámicas gracias por ver el video no 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 no